Música Wiskito, a ti no te gustaba bailar, si verdad? Pues sabes donde estamos hoy, estamos con la comparsa de... ¡Avegaura! ¡Bien! Tenemos hoy por aquí a Domingo, coreógrafo de la comparsa Ben Aura, muy buenas, ¿cómo se encuentra? Pues bien, dentro de lo que cabe bien, aquí andamos dándole un poquito, los poquitos que somos hoy porque por espacio no podemos hacer más. Me comentabas que había un problema con el espacio, bueno varios, yo por la cara creo que varios, si no lo quieres expresar y explicar. Claro, sí, mira, vamos a ver, nosotros como ves no tenemos un pabellón, como cualquier otra comparsa, tenemos el lateral de un pabellón y aquí hoy tenemos pues dos, cuatro, seis, siete, diez chicas más dos o tres que teníamos malas hoy. Pero es verdad que estamos ensayando en dos o tres grupos distintos, porque no acabemos. Antes cuando entraste viste que estábamos ensayando y cuando queremos hacer línea adelante atrás no podemos caminar, nos descachamos con la ventana, o sea, no tenemos espacio. Mientras las demás comparsas tienen una cancha o un pabellón con fundamento para coger las posiciones reales, nosotros pues nos tenemos que ir a la calle o ya veremos que haremos. ¿Y ha aprobado a pedir permiso? Sí, está pedido todo, ayer de hecho tuvimos la visita al concejal, es verdad, todo se ha dicho a paso, que el concejal con nosotros se ha portado muy bien, siempre está pendiente, pero es verdad que hay una cosa que se llama burocracia que nos tiene pues literalmente reventados, porque claro, no hay manera de conseguir asociación, no tenemos local donde vestirnos, local donde trabajar nuestros trajes, no tenemos absolutamente nada. ¿Y cómo lo están haciendo ahora? ¿Cómo Dios nos ayuda? Pues mira, tenemos San Bartolomé de Geneto, nosotros somos de Santa Cruz, estamos registrando en Santa Cruz, nos está ayudando la asociación Princesa de Iraya en San Bartolomé de Geneto, llevamos dos años con ellos, dos días de ensayo en semana, en Tacoronte, en la asociación La Luz, todo esto a través de componentes, SAI que está por aquí detrás, Cati que está por ahí detrás, son las que han conseguido porque están en esas asociaciones y han conseguido que podamos hacer cosas. El resto, estos espacios y el resto se lo llevan ellas para casa y no tenemos otra, no tenemos donde maquillarnos, donde, que no vaya el otro día, estuve rellenando, ¿dónde los va a buscar la guagua? Pues empezar a darle la dirección de cada uno a la casa porque no tenemos local. Claro, y usted lleva mucho tiempo con la comparsa, perdón. Tres años, llevamos ya, nosotros nos fundamos en el 2021, fuimos los primeros locos que en pleno COVID fundamos la comparsa y llevamos tres años y tres años con este problema, menos subvención o contratación, que es como se llama ahora, encima ya este jueves nos pagan la primera parte de la contratación, pero tampoco habíamos cobrado cosas, el resto de las comparsa así, entonces, pues como digo, estamos ahí haciendo tripas corazón, como dicen los de mi edad, para poder sacar esto adelante, que si no fuera por ellas sería imposible. ¿Y la recaudación de fondos tiene algún patrocinador o hace actuaciones? No, ahora mismo van a empezar a ver, bueno, tenemos a, ay, se me olvida la de Mimi, espérate que te digo, Padrón Ortodoncia, que nos ha echado una mano, una pequeña mano, pero bueno, y ahora van a involucrar a los patrocinadores más, que todavía lo digo en los nombres, hasta que no esté todo bien cerrado, pero patrocinio no tenemos, es complicadísimo conseguir patrocinio. Nos surtimos de las cuotas de los chicos, de si hacemos algún evento, pues como todos, de rifa, lotería. Claro, pero por ejemplo, ahora que cuando llegamos estaba el pabellón inactivo, ¿no pueden ensayar ahí? No, eso depende de deporte, deporte no nos deja tocar el Kiko Cabrera, porque es el único pabellón al que nosotros pudimos acceder, el resto lo tiene el resto de las comparsas, y evidentemente no voy a solicitar un pabellón que tenga otra comparsa, no me parece ético, pero claro, el Kiko Cabrera es intracitable, lo dejaron el otro día por clemencia, dejar pisarlo un momentito para coger un poco las posiciones, pero se acabó, y ya como viste ahora están obras, lo cual no tenemos de dónde, nos iremos, ya te digo, una cancha al aire libre o nos metemos por el estadio para adentro, pero algo tendremos que buscar, evidentemente. Bueno, pues desde aquí mandamos este mensaje, solemos hacer cosas divertidas, la verdad, pero ahora hasta Wiskito la verdad que se acaba de poner un poquito triste acordar la situación, y la verdad que es una pena porque todos los grupos pues tienen el derecho de tener su sitio, su sitio fijo, y pues poder ensayar y para poder darlo todo en la fase de comparsa. La diferencia está que nosotros pues somos, son guerreras, no somos tan tristes como ellos lo estén planteando, ni nada por el estilo, o sea, somos divertidos, de hecho, creo que los dos últimos, los dos años de participación nuestra, por algo nos hemos caracterizado es que la liamos, o sea, nos vamos con un altavoz, nos vamos con la guagua, hasta la policía baila marejada con nosotros, o sea, somos un grupo que queremos hacer grupo con todo el mundo. Evidentemente tenemos una situación que chunga, pero bueno, nosotros saldremos adelante, haremos nuestra presentación el 27 de enero en el auditorio de Arafo, como cualquier comparsa, y vamos a salir a darlo todo como cualquier comparsa, o sea, vamos a reventarnos, aunque tengamos lo que tengamos. Por supuesto, al final hay que tener lo que se tenga y darlo todo, ser lo máximo, la productividad al máximo y acostumbrarse. Que nosotros tenemos un grupo que es el de, oh, me gusta el carnaval. Sí, pero sí, somos carnavaleros, carnavaleras, entonces vamos a salir, los primeros que empezaron, empezaron en su casa. Es verdad que es injusto, pero no nos vamos a estar quejando todos los días que hay cosas peores en esta vida. La justicia yo creo que no existe. No. La tienes que crear. Desgraciadamente, y a veces cuando la creas te llevas palos. Exacto. Pero bueno, te digo, sí vuelvo a repetir, porque no quiero que sea una crítica hacia Alconcial, que ayer estuvo con nosotros o no con nosotros, no te escondas. Sí, quiero decir que es verdad que Javier con nosotros ha tenido mucha sensibilidad, si yo lo llamo a cualquier hora enseguida me responde, pero es verdad que es lo que hay. O sea, a verlo, como decía el novio, a verlo, haylo. Lo que pasa es que si no se quieren sacar o no se pueden, por la burocracia que sea, ya no me voy a meter en historias, porque me buscaría más problemas de los que ya me busco. Mejor que no, decimos no a los problemas. No, no, exacto. Pero bueno, nosotros vamos para adelante con energía y bueno, y bien. Ya te digo, somos 35 personas en el baile, lo que pasa es que hoy estamos aquí una pequeña representación, claro. No pasa nada. Vamos a darle un poquito más de alegría a esto. A ver, a ver. Bueno, ¿nos puedes dar algún tipo de información o cotillo de cara a 2024 con Avenaura? Vale, Avenaura marcó el primer año que salió y el segundo tiene una referencia. Nuestro nombre es Juanche, como todo el mundo sabe. Metemos ir con poraciones de folclor canario versionadas a llevarla al escenario estilo carnaval. Metemos timple, metemos tambores de reño, metemos tal. Son característicos nosotros. Siempre vamos a seguir con la misma línea porque es nuestra idiosincrasia. Y el día que no lo sea, chao, nos vamos. Es nuestro seguimiento, pero también vamos divertidos. Vamos con muchas cosas, como todas las comparsas, con salsitas, con merengues, con de todo. O sea, vamos full y este año estamos súper contentos porque estamos haciendo un trabajo espectacular. Tenemos, que no se me olvide, un director musical espectacular, Jonay. Jonay, el apellido creo que es Mesa, Jonay, perdóname, si me equivoco. El director de Batucada, que es Cristian García. Y los nombraría a todos, pero como siempre me pasa, me olvido los nombres. Soy muy malo. Y ya soy otra, ya somos dos. Pues me olvido los nombres. Y Whisquito ni te cuento. Whisquito no, pero un ronito me echaba a llevar, ¿o no? Ay, pues, Whisquito. Es que mi mono es un mono carnavalero que se llama Whisquito. Y cada vez que alguien le dice que no le gusta el whisky, yo creo que muere un mono en la selva o algo. Como las hadas. ¿A quién le gusta el whisky aquí? Bueno, alguna que diga que le gusta el whisky, que sea el compromiso. Nadie. Ay, 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 ay. Whisquito, aquí no creo que te quieras apuntar. Entonces, nada, eso, pues sí, estamos súper bien. Y ya te digo, vamos con mucha energía. Hemos ido creciendo, queremos superarnos nosotros poquito a poco. Porque ese es nuestro reto, superarnos nosotros. Y que no se note la diferencia de una comparsa Nobel como la nuestra, con todos los problemas que tenemos, que cuando estemos en el escenario, no sé, note esa diferencia y que la gente salga, pues, contento con lo que hacemos. Eso sobre todo, no en el escenario, escenario y la calle. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho lo que digamos este año, que además va cargado de muchísima energía. Esperemos que sí. Bueno, y si nos tuvieras que contar un poco lo que viene a ser, lo que has aprendido durante estos tres años, ¿con qué palabra lo puedes definir? Una palabra. Es decir, escoger todas las emociones, todos los momentos en una palabra. Uy, tú le acabas de decir aprendizaje. O sea, aprendes a vivir. O sea, es que es tal el cúmulo de emociones que en una... ¿Eh? Tormenta, ¿no? Tormenta. Pues sí, sí, le ponemos tormenta. Sí, porque subimos a supervivencia. Una montaña rusa constante. Sí, sí, sí. Por eso digo aprendizaje, aprendes lo que es la vida. Porque aunque en la vida hay cosas mucho más importantes que las que nos pueda pasar a nosotros entre una comparsa, o a un grupo de carnaval, sí es verdad que es como la vida. O sea, nosotros tenemos que levantarnos del suelo todos los días. Y cuando estamos levantados siempre viene alguien que te da una patadita y te vuelve a poner en el suelo. Como es la vida. Pero tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que luchar, tenemos que divertirnos. Yo se los digo todos los días después de la bronca. Cuando la he hecho la bronca, luego le digo, ¿tenemos que divertir? No, y todos me miran, si ahora te diviertes tú. Ahora, ¿no? Ahora. Pero sí es verdad que esa, yo creo, terremoto, vellino, tormenta, como dijo Sai. Puede ser, aunque yo me quedo también con esas aprendizajes. Porque es que todos los días tenemos una historia nueva. Porque eres nuevo en el carnaval desde hace los tres años o ya pertenecías a otros grupos. No, yo llevo 20 años en el mundo del carnaval. Yo empecé bailando en cariocas por allá por el 2000 o algo así, cuando los carnavales eran en la calle. En los escenarios grandes. Y luego pasé por Valleiros, estuve en Brasileiros, ahí en ambos estuve de carógrafo. Y al final me dio la locura y junto con unos amigos, pues sacamos esto para adelante. Por supuesto, claro que sí. Me parece maravilloso. Nuevas ideas, nuevas mentes. Mira el miedo. A mí lo que me da miedo, y siempre lo suelo decir en clase cada vez que me toca poner sola, es no encontrarme los bolsos de rebajas. Porque a mí me gusta mucho Tommy. Tommy, haz más rebajas, por favor, gracias. El corte inglés, hago un llamado. Bueno, ustedes lo confirman, ¿no? La idea mía de eso. Sí, sí. Eso sí, eso es terror, vamos. Bueno, nosotros no. Tengo años de experiencia y tengo gente aquí que lleva años de experiencia. Hay quien lleva 13 años aguantándome que están por ahí, que nos las vamos a señalar. Hay quien lleva otros años que han dirigido grupos, tampoco las vamos a señalar. Bueno, nos hemos reunido un grupo de gente sin experiencia, gente con experiencia. Mira, esta muchacha ve aquí, lleva tres días en la comparsa. ¿Cómo te sientes estos tres días? Frustrada. ¿Frustrada? ¿Frustrada? ¿Cómo no? Pero tienes que aprender. Obvio, todos aprenden. Claro, no te tienes ni que dar vergüenza, ni si te equivocas decir, da igual, lo estás haciendo y ya está. Sí. No, no, sí, no, sí. Sí. Yo necesito convicción en lo que estás diciendo. Mira, ella es la Nobel, Nobel, Nobel. Ellas dos llevan desde que se fundó la comparsa con nosotros. Gemma ha llevado dos años. Cristi ha estado en Balleiro, ahora está con nosotros. Qué bueno. Katy estuvo en los Cinco Tejina, luego estuvo en los Bajis y ya. ¿Perdón? 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 O sea, bueno, es lo que te digo. Somos un conjunto de gente con y sin experiencia. Pues me parece maravilloso. Que encantas el carnaval y estamos locos por salir, evidentemente. Y que nos dejen salir, es importante. Ah, ¿por qué no lo sabes todavía? No, no, sí, sí. No, no, claro. No, 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 no. Yo haber empezado por ese punto. Que nos ayuden, que nos ayuden a salir porque cuesta. Claro. No, no. No, pero sí, sí. ¿Cómo va que sí vamos a salir? Salimos ahí. ¿Verdad? Una pregunta que siempre hago es tema nervio. ¿Se ponen nerviosos? ¿No se ponen nerviosos? Sí. ¿Hay algún chupito de antes? ¿Algo, algo? Algo no. ¿Algo no? Pues mira, que me han dicho más de un hamburgue y una comparsa. Me han dicho que sí. Una hamburgue así. Sí, yo mi comparsa, mi comparsa no la debo. Más de una comparsa, me han dicho un chupito. Ellas beben, ellas beben. Me han dicho un chupito en rampa. A mí me han dicho un chupito en rampa y seguimos. Sí, estas se echan un par de chupitos porque me suben la botella de agua pensando que yo no sé que no es agua. Pero bueno, los nervios, ellas pueden hablar de sus nervios, las que ya han estado en el escenario, qué nervios tienen y qué no. Siempre hay. Chicas, los nervios. ¿Alguien que quiera hablar de los nervios? ¿Quién quiere hablar? Y si no hay, no es bueno. Las mariposas esas siempre tienen que estar porque si eso se pierde, mejor no salga. ¿Tú también eres la de las botellas de agua? Sí, sí, eso seguro. Yo las voy pasando. Ah, muy bien, muy bien. La chica ha dicho agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo quiero agua. Yo quiero agua. Siempre. Yo ya te digo, yo llevo 20 años en los escenarios del carnaval, más otra cosa de baile que me he dedicado. Y siempre. Además, yo soy el que las pierde a todas. O sea, yo cuando bailo luego con ellas en el escenario, siempre les digo lo mismo. A mí, no me miren. Déjenme que yo me hago mi solopo allí porque me pierdo. Y los nervios los tengo como si fuera el primer día. Entonces, yo creo que yo seré igual. Es que no tenerlos como dice Sai, quédate en casa. Porque cuando tú te subes al escenario o vas a la calle y sientes a la gente aquí al lado, eso, ya te lo digo. Pues, ¿qué les digo? Que muchísimas gracias por el recibimiento. Mucha suerte a las chicas que sean nuevas, que no pasa nada. Claro que sí. Y muchísimas gracias a ti. Ok, gracias a ti por acompañarnos y por hacer eco un poquito de que lo pedimos. Así que, muchas gracias. Un gritito ahí de Abenaura y todos aquí, vamos aquí. Vamos, vamos, cámara, cámara. Vamos, vamos, vamos. Vea que Huixito pone la mano también. ¡Vamos, Huixito pone la mano también! ¡Ay, me parece que me la viste para Abenaura! ¡Ella no quería más! ¡Aplausos! ¡Vamos, Huixito pone la mano también! ¡Aplausos!